En un sondeo realizado en las calles de Tuxtepec, donde se le preguntó a la ciudadanía su opinión sobre el permiso que solicitó el presidente municipal, José Manuel Barrera Mojica, para retirarse de sus funciones por un lapso de 60 días, las opiniones de los ciudadanos fueron divididas a favor y en contra. Algunos tuxtepecanos opinan que se trata de una decisión demasiado tardía de Barrera Mojica, pues se retira a tan solo seis meses de que termine su trienio y dejando al municipio en un estado deplorable. Pues yo pienso que si él pensaba pedir permiso, lo hubiera pedido desde anteriormente, si no podía con el cargo, porque ya ahorita a estas horas ya hizo y deshizo y ya dejaron todo el municipio con todo, todo desorganizado. Bueno, fue un desbarajuste lo que él hizo, verdaderamente lo que él no hizo porque no trabajó, verdaderamente no trabajó, dejó todo desbarazado y de que pide licencia, pide permiso, así prácticamente durante los tres años que estuvo, prácticamente estuvo de licencia. Se volvió del pueblo y se salió así nada más, lo hubiera hecho antes y no iba a poder hacer el trabajo. Pero pues se lo dejamos todo a las 10, que él es el único que nos gusta. Otras personas refieren que se trata de un presidente que al parecer estuvo con permiso desde que inició su administración, pues poco se vio reflejado su trabajo en el municipio. También hay quienes expresan su desagrado por haber apoyado a una persona que al llegar a la presidencia municipal estuvo manipulado por el equipo que lo acompañó. Por el contrario, hay quienes aprueban la decisión de los concejales de autorizar el permiso debido al mal estado de salud en el que se encuentra José Manuel Barrera Mojica y para que pueda recibir atención médica. Cuando enfermo, ¿no? No va a ser él, no nos pidió, no nos pidió. Entra en su lugar ahora Antonio Ávila Gandango, ¿está de acuerdo con esta transmisión? ¿Está bien? Ah, claro. Siempre está uno. Pues él le inclina a la persona que va a quedar, ¿no? ¿Está bien? ¿Consideras que es prudente que él se retiró? ¿Por la salud de la persona? ¿Por su salud de él? ¿Está de acuerdo con que él se retiró? Pues es por enfermedad. ¿Está usted de acuerdo con quién se refiere? Pues sí, porque yo soy diabético y a veces estoy bien y a veces estoy mal. Y él que es la cabeza de aquí del pueblo, se imagina cuántos problemas tienen y más con sus regidores y todas las bolas de cabrones que tienen ahí. ¿Dónde va a dar ese pobre hombre? Uno que otro, a pesar de ser tuxtepecanos, dijeron desconocer la situación en que se encuentra la actual administración y mucho menos del estado de salud en el que se encuentra el ahora presidente con licencia. Con imágenes de David Barahona informó Ernesto Bamboli Joven.